Niños y niñas de la comunidad de San Cristóbal en el municipio de San Rafael del Sur disfrutaron al máximo de una tardeada infantil, cargada de mucha animación, show de payasos, concursos y presentaciones culturales. Está muy bonito lo que está mandando organizar nuestra Presidenta Rosario Murillo y nuestro Presidente Daniel Ortega junto con el Alcalde. Que Dios los bendiga y que se acuerden de esta comunidad y que muchas gracias y estamos muy agradecidos porque esto poco se ve. Es una alegría andar en todo terreno así visitando a los niños para bailar en cada comunidad. Me enseñan a bailar todas las canciones, puedo que yo se bailan. ¿Has disfrutado con tus amigos? Sí. El alcalde pues de parte de ustedes y la alcaldía han venido pues a este lugar de San Cristóbal y los niños se sienten alegres, se sienten con ese éxito, que ningún gobierno pues esta actividad nunca había venido en aquel tiempo. Garantizar felicidad y entretenimiento sano para los mimados del hogar es el objetivo principal del gobierno sandinista realizar este tipo de actividades. Han gozado, han disfrutado en baile con el payaso Blin Blin y esta es la orientación de nuestro gobierno, del Comandante Daniel y la Compañera Rosario llevarle recreación a todos nuestros mimados y nosotros como gobierno municipal estamos llevando la recreación a nuestros mimados a cada comunidad de nuestro municipio. Hoy nos encontramos en San Cristóbal, el próximo domingo vamos para la comunidad El Salto. Miguel Velásquez, Multinoticias.